Miren, y seguimos con el AISAMI, noticia de último minuto. Hay que ver algo que me llamaba la atención, ¿no? Salió más rápido lo de la inhabilitación de María Corina, que ni siquiera el dictamen hacia el AISAMI, que se supone que junto a Nicolás hicieron lo que hicieron. Solo quiero dejarlo así. Pero ahorita quiero compartirles estos tres grupos, ¿sí? Que reportaban todo. En lo que fue el saque y saqueo constante de nuestro país, que esta es la hora y sigue dándose. Esta es la hora y no se habla de los 250 mil dólares que se le entregan aún a Diosdado, como mesada especial de PDVSA. En su más reciente entrega, un periodista, Eligio Rojas, habló sobre el papel de la Superintendencia Nacional de Zunacrip, en la red de Corrup dentro de la estatal de PDVSA, investigada por el Ministerio Público, que por cierto ya dejaron de investigar, ya hay un silencio completo, ya el grupo de anticorrup está mirando para otro lado. Solo evidencia de que hicieron fue el show, pero no les sale bien el show porque ellos mismos caen como en el mismo cuento. No se puede creer que esté pasando algo así en Venezuela y estos señores felices y campantes por ahí, como el Aysami. De acuerdo con todo esto, la Fiscalía a la cual tuvo acceso roja, las operaciones realizadas en la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela se realizaron en el marco de una serie de descontroles financieros de los debidos procesos administrativos en conjunto con la Sociedad Mercantil Inversiones, existiendo una confusión entre los fondos manejados por estas mismas. Y ahí va, el documento precisa que se manejaron fondos por concepto de diferentes situaciones. Cuatro buques salieron, tres le regalaron al novio de Delcy que no se han pagado. Es decir, así mismo indica que dichas operaciones regulares eran dirigidas por Yoseli Ramírez. Uno, presidente de la Sunacrim, Rajiv Alberto Mosqueda, independiente, pero parte de ahí, de todo lo que es digital. Y Reni Gerardo, Barrientos, descritos de la intendencia, también de la parte digital, de acuerdo con lo investigado por este grupo de Corrup, existen tres grandes grupos en esta red de Corrup, los cuales reportaban al vicepresidente del comercio y compañía. Y de todo esto, Antonio Pérez Suárez, que tiene que ver con PDVSA, el trabajo especial, la segunda, monitoreada por el entonces diputado Ucbel Roa, y una tercera, capitaneada, por Yoselit Ramírez. Sobre todo esto de lo que es la cripto, lo que fueron los buques que salieron, y todo esto, obviamente tiene sus manos metidas en el dictamen a Flores, su organización y su grupo, pero jamás tocarían estos grupos, por decirlo en ese punto de vista. Todo esto, tres de ellos, en todo, que por cierto, deben estar muy tranquilos, no se sabe mucho ya de ellos, la ISAMI también, pasándola bueno en su casa, mientras los venezolanos tienen que pasar lo que tienen que pasar, debido a la mala administración de estos señores. Hay que ver que los recursos mal distribuidos, mal trabajados, la cantidad de dinero que no se ha pagado, o, ya va, que se les pagó a cuentas diferentes, porque ese es el cuento real. Todo el dinero está pago, a la hora de la verdad, pero en cuentas diferentes, no en cuentas que maneja el Estado, para decir que entró este dinero, en la cuenta de Diosdado, de Maduro, de la ISAMI, de Silita, de Nicolacito, y de todos ellos. Pero usted, ¿qué piensa referente a esto? Usted opine. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia, que todos los días se une este llamado a libertad, y la frase del momento, la frase del día es la siguiente. A esta hora hago un llamado a que sea sincero, a que sea sincera. El hecho de ser sincero, honestos, es lo que hace que las relaciones perduren. Cualquier tipo de relación, familiar, emocional, de pareja, de amistades, todo depende de lo directo y honesto y sincero que pueda ser con esa persona. Porque ahí es donde podemos notar que siempre nos va a hablar con claridad y a veces la claridad cuesta, a veces la claridad tiende a ser difícil, pero se sabe superar cuando todo se hace en un orden correcto. Y ese es mi mensaje. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por llegar a este punto, ser parte de esta hermosa familia. Un abrazo y hasta una próxima.